Música Voy a explicar primero en que consiste, tenemos una actividad antes del visionado que es lo que vamos a hacer hoy Que van a ser preguntas más bien de reflexión, ¿vale? Para que vayáis al cine con algo pensado que vayáis a ver Aunque luego las expectativas pueden que sean diferentes, pero luego lo veréis Luego durante el visionado, cuando vamos al cine, simplemente, bueno, tomad nota mental, ¿no? Que tú estés pendiente de la película, que no estés jugando con los compañeros Porque luego, después del visionado, bueno, vamos a hacer primero una reflexión de la película Y después tenéis que entregarme lo que estamos trabajando Una crítica de la película Ahí viene cómo tenéis que estructurar la crítica Antes de título, título, esto es lo que hemos estado trabajando en esta semana, ¿vale? Y después, que eso ya se da si nos da tiempo Hay una actividad de ampliación que es de un corto que se llama, a lo mejor lo habéis visto ya El circo de las mariposas, ¿vale? Que es un corto con una temática similar a la película Entonces, bueno, es una actividad de ampliación, ¿vale? Vamos a empezar por el principio La película Wonder ¿Vale? Pensad un momento ¿Qué significa Wonder? Las palabras que vosotros como sois bilingües lo sabéis, no sé hasta yo ¿De qué creéis que tratará la película? Por el nombre Si alguien se ha leído el libro, porque ya sabéis que Está basado en un libro, ¿vale? Que no desvele mucho, sino Pues que significa Wonder Nada más que por la portada y por el nombre El título que esperáis de la película ¿Y por qué creéis que el niño sale Con... esto es como un casco de astronauta? ¿Por qué creéis que puede llevar ese casco? Esa es la primera actividad La actividad la vamos a hacer con la técnica del 1-2-4 Primero lo pienso yo individualmente Después se lo comunico a mi compañero que tengo en pareja Y después lo habláis en equipo Posteriormente el portavoz Pues explicará la conclusión que ha llegado a su equipo ¿Vale? Eso es lo primero Después vamos a leer el inicio de la novela Que ya se le dio un día en voz alta En la quincena de la lectura No sé si os acordáis Aunque os acordáis Pero lo vamos a volver a leer ¿Vale? Pues empezar a hacer esto Primero individual Luego en pareja Luego en equipo Venga ¿Cuánto tiempo tenemos para cada fase? Para hacer la actividad Tenéis un minuto para pensar las preguntas de manera individual Dos minutos para comentarlas con el compañero de al lado En pareja Cuatro minutos para la puesta en común Y luego un minuto Que yo daré paso a cada equipo A cada portavoz Para que me explique las conclusiones ¿Vale? Voy a poner en la pizarra Para que lo tengáis en cuenta Un cronómetro Un cronómetro Aquí está Y así Sabéis el tiempo que tenéis Pues ya está Tiempo ¿Qué? Un griego Un minuto para que lo haga Un minuto para que lo haga Por favor Vamos a ver ¡Gracias! Uno, dos, tres y cuatro Como en el ejercicio que hicimos la otra vez ¿Vale? Uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí Todos los dos son su número Pues empieza el número uno Vamos a empezar por aquí Así La siguiente empezaremos por ahí ¿Vale? Enrique Voy a poner la pregunta para que la fijas por delante Apuesto que cuando significa maravilloso En la película trata sobre un niño que nace con una máscara en la cara Y se pone una máscara Y en la última hemos puesto que lleva esa máscara para ocultar su rostro Vale ¡Blanza! Wonder significa maravilloso Y la película tratará sobre los sentimientos del niño al ser jugado de la sociedad Y el niño sale con un casco porque nace con una deformación en el rostro Y le dará pregunta ¡Blanza! En la primera hemos visto que Wonder significa maravilla Y de que tiene la segunda pregunta ¿De qué trata la película? Pues trata de un niño con problemas Y en la última pregunta pensamos que se pone un casco porque los niños le dicen que se tapará la cara Un wonder es maravilla Y la vez es un niño que quiere ser astronauta Y la hace un porque quiere ser astronauta ¿De qué significa maravilla? La película trata de un niño que cae con una enfermedad Y tras muchas operaciones se queda con la cara de su mamá Y la ve porque no quiere querer ver la cara Manda bien ¿De qué significa maravilla? Yo sí, la película va sobre un niño que tiene una enfermedad en la cara Y por esa razón utilizo un casco para que pasa Y por último hemos visto que Wonder significa maravilla También hemos dicho que trata de un niño que nace con una mala formación en la cara Y se siente incómodo Y en la tercera hemos dicho que se pone un casco porque no quieren que le dé Bueno, la segunda actividad Vamos a leer, por ejemplo Blanca va a leer lo que está aquí en primera fila y lo va a leer mejor El inicio de la novela ¿Vale? Una vez que leamos el texto Vamos a reflexionar sobre las preguntas que vienen aquí Primero lee y luego explico cómo contestamos las preguntas Vale Sé que no soy un niño de 10 años normal Bueno, hago cosas normales Pongo helado, monto en bici, juego al vehículo, tengo una kit box Supongo que esas cosas hacen que sea normal Vale, hasta ahí Y ahora vamos a reflexionar ¿Qué significa ser normal? ¿Vale? Porque ahí el tema es que se considera normal Pero que a lo mejor el resto no lo considera normal Y que es normal Porque a lo mejor lo que para mí es normal no es lo normal para ti Vas a hacer esa reflexión Ahora os digo la técnica que vamos a usar ¿Qué diferencia hay entre una casa normal y una casa diferente? Y entre un jugador de fútbol normal y uno diferente Pues muchas veces nos gustan más los diferentes Pero cuando vemos a una persona diferente no nos gusta Vamos a hacer una reflexión sobre eso ¿Y qué prefieres tener? ¿Un día normal o un día diferente? Yo creo que vamos a atender todos a por lo diferente Sin embargo luego lo rechazamos Con las personas que son diferentes Esta actividad la vamos a hacer con la técnica del folio giratorio ¿Vale? ¿Sabéis cómo va? Vamos a hacer un folio, cada uno por una idea Y al final sacamos una conclusión Para hacer esta actividad Vamos a tener cinco minutos para repartir el folio Y dos minutos para sacar una conclusión ¿Vale? Pues os pongo el cronómetro Declaro de la actividad numerada Váganse los portavoces los números dos Os recuerdo Fátima, Álvaro, Antonio, Eduardo, Callao Ser normal significa hacer lo que todo el mundo hace Y seguir las normas de la sociedad La diferencia entre una casa normal y una diferente La normal son las casas que suele haber Las dos plantas que todo el mundo tiene Y una diferente podría ser una mansión o una casa más pequeña Un jugador de fútbol normal es alguien que es bueno Y uno diferente suele ser alguien que es muy bueno Y yo preferiría tener un día diferente Yo he puesto que Normal es no destacar entre los demás Y yo he puesto también que Los jugadores destacan entre los demás Y una casa destaca según sea un chalet o una chabola Y yo preferiría tener un día diferente Eduardo Nosotros hemos puesto que ser normal es ser como los demás Y hacer lo que hagan los demás Una casa normal es una casa igual a la mayoría Que la que tiene todo el mundo Y una diferente es una diferente O más pequeña o más grande Y lo mismo pasa con los jugadores Que pueden ser o más buenos O pueden ser por ejemplo el mejor del mundo Y después nosotros preferimos tener un día diferente Porque tener un día normal es muy aburrido Alejandro La normalidad es un hecho muy relativo Normalmente llamamos normal a una cosa, suceso o coincidencia Que se repite bastante breve En el caso de las personas La normalidad es tener todas las extremidades Y ningún rasgo destacado Si alguna de estas cuestiones no se cumple Se considera una persona normal Una casa normal es la que cumple los patrones de aspecto que más se repiten Una casa diferente es una a la cual tiene algo fuera de lo común Un jugador normal es un jugador que tiene sus pros y sus contras Mientras que un jugador fuera de lo normal es aquel que es muy malo o muy bueno en su deporte Ya que un día normal es definido como un día con sucesos repetitivos La mayoría prefiere un día diferente con sucesos distintos para diferenciarse del resto Fátima Ser normal es hacer las cosas habituales que suele hacer todas las personas Es decir, comportarse como todos Y la diferencia entre una casa normal y otra diferente Depende de los gustos que tenga la persona que se va a hacer la casa Un jugador normal es que hace lo mismo que todos Y es un especial de chaga entre los demás Un día diferente lo preferimos nosotros ya que pasaran cosas que nos sorprenderán Y normalmente serán más divertidos Álvaro Ser normal es seguir las normas generales de la sociedad sin destacar Una casa, como diferenciar una casa sería Si es una casa, diferenciarla si es grande o más pequeña Pero hace más Por ejemplo, un jugador de fútbol normal es bueno Y uno diferente destaca por algo que no hacen los demás Y hacen las cosas a su manera Y nosotros pensamos que es mejor tener un día diferente ¿Qué significa normal? Lo común lo que es, como todo Diferencia en la casa normal, casa que todo el mundo tiene Y en una casa diferente, mansión o casa, mucho más chica Y ahora ahí en futbolista normal, bueno y uno diferente, muy bueno Prefiero un día normal o diferente Un día diferente Nos pasa con las personas Vosotros mismos pasan con las personas Con los compañeros que no son iguales que vosotros Que pensáis que debe ser lo normal Y eso es así, porque aquí y en todos los institutos Vamos a seguir con la tercera actividad Vamos a seguir leyendo Lo va a leer Alejandro ¿Vale? Otro fragmentito del inicio de la novela Si os interesa, pues leer la novela que es bastante interesante Y trata muchos temas que os pueda interesar Vamos a seguir Lee Alejandro La novela sigue reflexionando en primera persona Sobre el hecho de ser diferente Página 13 Por dentro yo me siento normal Pero sé que los niños normales no hacen que otros niños normales se vayan corriendo Irritando de los comentarios Sé que la gente no se queda mirando a los niños normales en todas partes ¿Vale? Veis como él por dentro se siente normal Pero él es consciente, el niño es consciente de que no es normal ¿Por qué? Por las personas que lo rodean Porque él por dentro se siente una persona normal ¿Vale? Vamos a reflexionar ahora Hay personas que son diferentes Y lo hemos dicho aquí, lo hemos hablado De hecho, si estábamos aquí en clase 32 personas, cada uno somos diferentes ¿Pero en qué sentido podemos ser diferentes? Porque ahora las cosas que son diferentes Cosas que son iguales ¿Vale? El hecho de ser diferente Nos hace ser diferentes ¿Somos superiores por ser diferentes? ¿O somos inferiores? ¿Vale? Ya he hablado con algún equipo Y a lo mejor es verdad que en la adolescencia Ser diferente es algo que te hace ser inferior Pero por los demás, no por ti Cuando cumpláis años Veréis que ser diferente ya no es algo negativo ¿Eres diferente a los demás? ¿En algún sentido? Seguro que todos me voy a poner Alguna característica ¿Vale? O por la personalidad O por el exterior O por el interior Por lo que soy diferente ¿Crees que los padres deben considerar De igual manera a todos sus hijos? Porque, bueno, sobre todo los que Soy hijos únicos, no Pero si tenéis hermanos Muchas veces incluso puede ser Un tema de pelea en casa Es que tú tratas de este a mi hermano O a mi hermana Vamos a reflexionar un poco Por qué los padres Pueden tratar diferente a los hermanos Porque es que si estamos hablando Que no somos iguales A lo mejor tu hermano o tu hermana Necesita una atención O tú y tu hermano hay que protesta Eso lo vamos a ver Y luego también ¿Crees que tus profesores deben considerar De igual manera a todos los alumnos? Porque si tratamos a todos por igual A lo mejor no estamos haciendo un trato justo Vosotros imaginaros Que todos ganáis mil euros Y entonces, bueno Que este equipo gana mil euros Y que este equipo gana dos mil euros Y ahora yo Para ser justo Doy mil euros a los dos ¿Es justo? No Entonces estoy creando La diferencia va a ser la misma ¿No? Pues a este le tendré que dar mil Y a este nada Y estoy tratando Estoy tratando justamente a los demás Sí Pues pensadlo y reflexionad Porque muchas veces Os queráis Haced eso Va a ser individual Venga Gracias por ver el video